Agradezco mucho la oportunidad de haber estado acá en la Corte de Operaciones de Concepción y haber tenido el privilegio de presentar este material docente con dos excelentes expositoras y con un público muy interesado por los temas del derecho colectivo del trabajo. Realmente es una forma excelente de conmemorar estos 30 años, realizar estas actividades en regiones y tomar el pulso directamente del sentir local y cuáles son sus necesidades a las cuales la Academia Judicial tiene que responder. Lo que a mí concierne es el principio de libertad sindical, enfocándonos en el carácter que tiene este principio como derecho fundamental, abordando un poco la historia del sindicalismo en Chile, la reglamentación tanto internacional como nacional sobre libertad sindical y también cuáles son los mecanismos de protección de esta libertad sindical. Escribimos con Gabriela Nanata y Catalina Condesa un libro sobre la negociación colectiva y derecho colectivo y dentro de ese libro se tocan distintas materias acerca del sindicato, constitución de sindicatos y el tema de la exposición del día de hoy específicamente fue acerca del fuero sindical y la compensación de este fuero y si procede o no procede. El material está en la página de la Academia Judicial y ahí se puede descargar en PDF.